Música Se ha profesionalizado mucho nuestro deporte, ha pasado de ser absolutamente amateur a un deporte profesional y ello implica, como te digo, una exigencia importante. En nuestro caso depende de la temporada, depende del momento, depende de los objetivos a corto plazo. Se producen más o menos sesiones de entrenamiento al día. Normalmente es una o dos sesiones, tácticas, técnicas o físicas, dependiendo del día de la semana. Normalmente en nuestro caso, en el pozo, entrenamos a las 10 de la mañana, aquí en el Palacio de Deportes, y en caso de doblar sesión suele ser a las 5 de la tarde. Entre medio, pues bueno, tienes tiempo para la familia, tienes tiempo para otro tipo de actividades, incluso en algunos casos para compaginar la actividad deportiva con otro tipo de actividades como pueden ser los estudios. Bueno, muchas veces asociamos el logro a la victoria, y quizá a veces no debe ser así. Asociamos la victoria al éxito y el fracaso a la derrota, y seguramente no siempre es así. En el caso del fútbol sala, creo que hemos conseguido muchos logros pequeños, muchos pasitos pequeños, pero creo que hay un logro en la historia que todo el mundo marcamos en rojo. Yo tuve la fortuna de vivir en primera persona, tuve la fortuna de vivir en directo, y fue ese primer campeonato del mundo. Esa final de Guatemala, en el Domo, ese 3 de diciembre del año 2000. Como el oro deportivo, evidentemente, fue el punto de inflexión de nuestro deporte, fue el momento en el que el fútbol sala se hizo visible a los ojos de todo el mundo, y fue el momento en el que creímos de verdad que el fútbol sala en España podía ser algo más que el deporte de moda, como en aquella época se dijo, y una realidad absoluta. Seguramente, de alguna manera, nos adelantamos a esa edad de oro del deporte español, consiguiendo lo que creo que para todos es el gran logro del fútbol sala. Sí, tanto a nivel colectivo como a nivel personal se vive de manera muy diferente. Es verdad que el momento concreto de conseguir esa victoria, de esa final, es un momento tan intenso que seguramente muchas veces se te difuminan los recuerdos, se borra un poquito, no lo ves con claridad lo que en aquel momento exacto estás viviendo, sobre todo el campeonato del mundo de Guatemala, donde yo era mucho más joven, era el chavalín, tenía apenas 22 años, era, bueno, lógicamente el niño del grupo, el que menos jugaba, estaba intentando absorber todo aquello que estaba ocurriendo a mi alrededor, quizá no era del todo consciente, seguramente la perspectiva, el tiempo, la distancia, te va dando, de alguna manera, el conocimiento de lo que allí había ocurrido. Guatemala, como hemos comentado, fue el gran logro del deporte español, fue lo que habíamos soñado y lo que habíamos perseguido durante tanto tiempo y que tan cerca nos habíamos quedado otras veces y lo pudimos conseguir. Quizás China fue diferente, Taipei fue la revalida, no íbamos como favoritos, con muchas dificultades, a nivel personal tenía un papel mucho más protagonista, con la responsabilidad que ello también implica y afortunadamente fue conseguir algo que seguramente nadie pensaba. En Guatemala todo el mundo pensó que podía haber sido incluso un accidente, nadie pensaba que lo pudiéramos lograr de nuevo cuatro años después. Lo conseguimos y creo que a nivel personal y a nivel colectivo fue algo que se nos quedará en la memoria para todos. Yo siempre hago la misma reflexión en cuanto al tipo de reconocimientos individuales y es que en un deporte colectivo como es el nuestro, como es el fútbol sala, los reconocimientos individuales son muy relativos. No eres nadie sin tus compañeros, no eres nadie sin tu equipo y por lo tanto cualquier reconocimiento individual que tú recibes, evidentemente gusta, a todo el mundo nos gusta, pero creo que es importante el tener el conocimiento de lo que significa y lo que significa compartirlo con tu gente, compartirlo con quien realmente te hace merecedor de ello, que es la gente que te rodea. Yo siempre digo que he tenido la fortuna de jugar con y contra los mejores y esas gente son las que me han permitido conseguir esos reconocimientos individuales. Evidentemente te gusta, te gusta que te respeten, quizás lo más bonito que uno puede conseguir en su profesión, que varones lo que haces, que te demuestren cariño, eso afortunadamente he tenido la gran suerte de conseguirlo y es algo que uno lleva con mucho agrado y me llevaré para cuando ya no sea jugador de futbol sala. Evidentemente significa el que la gente valora lo que tú haces, el que la gente reconoce lo que tú has sido capaz de hacer, que la gente ve lo que tú eres, bueno, de alguna manera, los valores que tú intentas demostrar, intentas, bueno, que de alguna manera entiendan lo que el futbol sala significa, más allá de lo que es un deporte, un juego, nada más, gusta, a todo el mundo nos gusta, que la gente en un pabellón, como hace poco en mi despedida de la selección, se reúna para de alguna manera mostrarte su apoyo, correar tu nombre y más, mucho más en el Palacio de Deportes. Bueno, yo siempre digo que el éxito, el fracaso no depende solamente de ti, pero el camino que uno elige para ellos sí. Hay ciertos valores que son absolutamente innegociables dentro de lo que significa deporte, el compromiso, el respeto, la honestidad con tu deporte, contigo mismo, con tu grupo, con tu gente, con el rival. Yo siempre intento transmitirle ese tipo de valores a mis compañeros, son mucho más jóvenes, tienen menos recorrido que yo, el saber que el éxito y el fracaso, la victoria y la derrota depende de muchas circunstancias y muchas de ellas escapan a lo que tú eres capaz de hacer, pero el camino que uno elige para llegar a ambas sí que depende de ti. Es difícil dar un solo consejo, es difícil dar un camino porque seguramente cada uno por sus condiciones, por el contexto, necesita una u otra cosa para conseguir el éxito. Es difícil saber cuál es el camino correcto para cada uno, pero sí hay ciertas cosas, lugares comunes que uno no debe de olvidar y la pasión por lo que uno hace, el trabajo diario evidentemente, pero esa pasión, ese punto de disfrutar con lo que uno está haciendo cada día es absolutamente fundamental y más allá de eso, más allá de esos valores que son evidentemente fundamentales para conseguir el éxito, para conseguir dedicarte de manera profesional al deporte, yo creo que es importante con el conocimiento del juego, el conocimiento de lo que uno hace, no solamente qué es lo que está ocurriendo en la cancha, sino por qué está ocurriendo. Entonces, conseguir conocer eso, conseguir ir un poquito más allá de lo que significa el juego es fundamental para conseguir objetivos tan importantes y tan bonitos como cuando uno es niño en poder ser de proyecto profesional y en mi caso tengo la gran fortuna de haberlo podido conseguir.